Y en una operación fue dado de baja por el Ejército Nacional alias El Grillo, cabecilla y explosivista de la guerrilla del ELN que llevaba más de 20 años dentro de esta organización. Las autoridades los indican de atentar contra la infraestructura petrolera y de sembrar minas antipersona. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en las últimas horas propinar un duro golpe al Frente de Guerra Oriental del ELN con la muerte en el desarrollo de operaciones militares del cabecilla de la Comisión de Explosivos del Frente de Guerra Oriental. Alias Grillo se sindica de diferentes atentados terroristas en el departamento de Arauca, Boyacá y Casanare. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón adscritas a la octava división del Ejército Nacional lograron en las últimas horas propiciar un duro golpe al Frente de Guerra Oriental del ELN con la muerte en el desarrollo de operaciones militares del cabecilla de la Comisión de Explosivos del Frente de Guerra Oriental alias Grillo al cual se les indica la autoridad de diferentes atentados terroristas en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Los hechos se registraron en la vereda Caño Negro del municipio de Fortul cuando las tropas realizaban operaciones de acciones ofensivas donde el sujeto tras abrir fuego en contra de la unidad militar resultó herido y luego del esfuerzo de los enfermeros de combate por salvarle la vida fallece. Los hechos se registraron en la vereda Caño Negro del municipio de Fortul cuando tropas realizaban operaciones de acción ofensiva donde el sujeto tras abrir fuego contra la unidad militar resultó herido y luego del esfuerzo de los enfermeros de combate por salvarle la vida falleció. Alias el Grillo tenía una experiencia de más de 20 años como explosivista al interior del grupo guerrillero del ELN lo que lo llevó a ser instructor en las diferentes comisiones en el manejo de estas armas no convencionales. Alias Grillo tenía una experiencia de más de 20 años como explosivista al interior de la organización criminal lo que lo llevó a ser instructor en las diferentes comisiones en el manejo de estas armas no convencionales. Era el encargado de instruir a los terroristas en el uso e implementación de artefactos explosivos improvisados. Se le atribuyen diferentes acciones terroristas en contra del oleoducto Caño Limón Coveñas asimismo habría participado en la siembra de minas antipersonal que afectaron a dos personas, entre ellas un menor de edad lo cual es una clara infracción al derecho internacional humanitario. Sobre el sujeto con notificación azul por parte de la Interpol pesaba una orden de captura emanada por la Fiscalía Especializada de Arauca por los delitos de terrorismo, rebelión, secuestro simple con fines extorsivos.